qué rollo bandita cómo están están bienvenidos nuevamente a un vídeo más para este canal yo soy bairo ya se la saben bienvenidos gente nuevamente estamos aquí en este juego que se llama los 7 pecados capitales me lo encontré por ahí en youtube y algún vídeo por ahí un short me apareció y me pareció que tenía unos gráficos muy buenos y ahora que tengo un mejor teléfono pues sí que lo voy a descargar a ver qué tal me sorprendió bastante gente que que pesa mucho y o sea en sí el juego se descarga rápido no pero uno se mete a hacer tutorial y se descargan como 9 megas digo 9 gigas o sea ojalá fuera 9 megas 9 gigas entonces si es bastante tengo que decirlo no sé nada del juego la verdad es que espero que sea con un juego de naruto que es para los que no me conocen yo hago contenido de lindo sprint proyecto finiendo que es un juego de cartas de naruto entonces espero que sea un juego similar por lo que vi espero que sí solo que con mejores gráficos no y cinemáticas y la chingada pero espero que sea así aún no sé nada del juego de personajes de cuáles son mejores cuáles son peores ni nada nada no he visto casi nada pero tengan por seguro que si ustedes deciden jugar este juego yo me comprometo a investigar a viciarme y a traerles el mejor contenido de este juego ni siquiera sé si hay bastante contenido del juego pero voy a checarle y pues bueno vamos a empezar creo que esto es parte de él vamos a ponerle aquí no sé qué es el auto yo digo que es para que pase más rápido no dice a la carga vamos a aplicar la aquí nos los pide el mismo juego y comenzamos dice le doy que sí a la carga la carga ok vamos a omitir esta parte de aquí porque no soy mucho de ver cinemáticas gente si me vi todo el anime bueno no todo el anime pero el manga si todo el manga porque no vi el anime pues no sé gente la animación decayó bastante no me acuerdo en qué temporada lo dropeé pero lo terminé dropeando para que pase más rápido no por eso entiendo esto no se puede omitir siguiente dice puedes predecir las acciones que tendrán lugar en el siguiente turno a través de los iconos de las habilidades suiteadas encima de la barra del estado del enemigo ok habilidades ofensivas habilidades de ventaja habilidades de postura de desventaja habilidades ofensivas de desventaja y habilidades de recuperación ok toco un enemigo para seleccionarlo como objetivo de habilidad vamos a seleccionar el grandote no seleccionar el objetivo y continuar con la batalla pero tenía que seleccionar el del medio vamos a seleccionar a este vamos a seleccionar a este de acá oigan qué bonitos gráficos la verdad eh o sea no sé si todo esto es la fuerza todo el tiempo pero se ve bien se ve bien tengo que decirles que se ve bien déjenme ahí en los comentarios ustedes que les parece elimina al enemigo que estará activo en el siguiente turno para ir progresar la estrategia y vamos a poner a este pero esa oe nuestro ataque entonces eliminamos a los dos ok perfecto bueno ahí llegó otro que era el bueno ok dice como peseta fuerte cerdo cerdo tú y a ver ok eso lo veo ok y a ver nos salió veo ahí una cartita dorada Miren, miren, miren Acabamos de combinar cosas ahí Ok, desplazamiento de habilidades Ok El número de sus habilidades No es cuando es una habilidad Pero también puede aumentar los rangos Tiene varias habilidades con solo movimiento Ok Se supone que es mejor, ¿no? Pero no lo deleteamos todavía, falta Falta, falta, falta todavía Y algún golpe más Me meten duro por ahí Cada héroe podrá usar un movimiento definitivo Trasicionar completamente el medidor del movimiento final Ok A ver, esto Lo aplicamos Y puedes usar lo que hay de habilidades Para saltar tu turno sin usar una habilidad Ok Ok, no entendí nada O sea, sí, sí Pero falta, yo creo que nos falta un poquito de práctica Aquí en este juego, ¿ok? Todavía nos falta un poquito de práctica Pero ya con las misiones vemos, ¿no? Tengo que decir que O sea, todo lo que es respecto a animación Se ve increíble, gente Se ve muy, muy, muy bien Subimos de nivel Nuevo rango, dice por ahí Recuperamos toda la resistencia Y aumentamos resistencia máxima más uno Y el aumento de la cantidad máxima de amigos No sé si sea importante tener amigos acá Pero Si juegan en el juego Déjenmelo en los comentarios Déjenme su ID O no sé cómo encontrarlos Igual ahorita vamos a ver Si me deja ponerme un nombre O nos dan un ID Para Pues para que podamos nosotros, ¿no? Para que ustedes puedan agregarme a mí Y no sé si es cuestión de servidores Yo me metí al global Decía Asia y global Y me metí pues al global Así que no No sé si hice bien Pero pues asiático no soy Entonces Le metí al asiático Eh, miren Vamos a darle aquí a este también Eh Vamos a darle aquí a comenzar Igual Si estoy haciendo algo mal Déjenmelo ahí la neta Porque pues ¿Qué les digo? No, no No me la sé No me la sé En este juego no me la sé Entonces Estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo todos Y Pues eso, gente No sé igual Si esto lo debía de hacer Fuera de cámara O sea, porque como son Los tutoriales y eso Quédense Mejor que el anime La animación, gente Ok Dame la tontería Bla, bla, bla Seleccionamos esto Y luego esto Ok, perfecto Entonces empezamos así Nos dan como cartas aleatorias Es lo que entiendo Y estas mismas cartas Que nos van dando Las podemos ir siguiendo de nivel Aquí mismo Durante el mismo juego Bueno, esto aquí al principio Como que la teoría Ahorita vamos a chequear Realmente cómo es La cosa A ver Los atributos de fuerza Puntos de salud Y velocidad Presentan Ventajas y desventajas Entre sí Aprovecha tus atributos Durante los enfrentamientos Los atributos de luz Y tu vida No presentan Ventajas o desventajas Entre sí Ataque de atributo Favorable Más 30% de daño Ataque de atributo Desfavorable Más 20% de daño Ok Son atributos Entonces estos No son elementos O si son elementos Ah, fuerza Puntos de peso Y velocidad Ok ¿Dónde se desventajas? Ok Ok Solo sé que El azul debe ganarle Al rojo ¿No? Y así como elementos Ok, a ver Vamos a No puedo Combinar estos dos Bueno, aquí esto Y ahora Entonces creo Ah, eso es en caso De que me equivoque ¿No? Restablecer La selección de habilidades Así puedas restablecer Todo tal como estaba Antes de que seleccionara Las habilidades Ok A ver Corregirme si me equivoco Entonces una cosa Son las habilidades Y otra cosa son Los héroes O ninjas O O si en este caso Pues peleadores ¿No? Los personajes A ver Esto Y ¿Qué más? Y elijo otra ¿No? A ver Puedo Puedo hacer esto Pero no me dejó ponerlo Bueno, miren Ahí sí Estoy aprendiendo gente Así que no No me Miren No hice nada Ya ni vi Si utilicé o no Utilicé lo que puse ahí Pero pues bueno Miren Subimos a nivel 3 Los personajes Ahí sí que son Súper raros ¿Quién sabe si ya los tenemos De base o todavía no? Pero recibimos ahí Algunas cosillas ¿No? Vamos a omitir esto Se debe de poder omitir ¿No? Sí Mucho texto Ahí descarguenlo Mando y ustedes Véanse las cinemáticas Yo ando acá Modo full peleas Quiero ver Cómo Cómo se juega esto Omitir Lo omitimos Omitimos todo Ahorita aquí gente A ver Comenzamos Tenemos nuestro chancho Nuestra taberna Capítulo 1 Dice desbloqueado Y comienza una nueva leyenda Ok Tengo un regalo Para ti Uy A ver si no le encuero Aquí En YouTube Y me desmonetizan El video Ok Le damos el uniforme Esta individua Se cambia Excelente Y a ver Quiere creer Y a ver Buenas tardes Ahí tuve que poner Una pequeña pausa Gente me llegó un cliente Y pues bueno A ver Dice que me han dado esto Ok perfecto No sé que tal Vaya a quedar el gameplay La verdad Porque pues les digo Soy nuevo Tirar dice Le tiro Pero Si será prudente No me puedo saltar Esta parte Vamos a darle A ver Ok No sé igual Si los diamantes Es como el oro De Se puede conseguir De forma gratuita O O hay que meterle dinero A ver como Como es la cosa Gente Vamos a ver la cinemática No Está bueno Tiene buena cinemática Invocación Y Déjanla ahí Gente Si hay algún truco Para Sacar cosillas Por acá Si hay códigos O algo Igual lo voy a investigar Y ahí se los traigo Ok Prepárate Eso Qué pico Ya lo tenía que Segar hacia abajo Mucha cinemática Siento yo Con un tiro Me salió este Creo Puro raro Uy este bueno No Se viene Ok Me salió por acá Giltunder Es súper raro Al parecer Otro raro No sé ni quién es este Bien Otro súper raro Su novio De Giltunder Quién sabe Si sean buenos Déjenme ahí Gente Es que yo no los conozco Tengo que leerlos Primero Déjenme cuáles son los buenos Para ir sacándolos O viendo cómo los consigo Otro súper raro Miren Uy Esta mujerzuela Ok Perfecto Otro de estos Otro súper raro Otro Giltunder Ya lo dupliqué Gente ¿Qué procede Cuando los duplico acá? ¿Lo puedo subir o qué? Dreyfus Uy Un legendario Ojo Mi señorón Mi ídolo Un SSR Gente ¿Esto es bueno o no es bueno? Es que no es bueno o no es bueno Gente Póngamelo ahí en los comentarios Si es bueno o no es bueno Pues supongo que es bueno ¿No? Porque pues es SSR O sea es como un No sé Como un SP ¿No? Chance sí ¿No? Vamos a darle a continuar Y Creo que nos salió uno bueno ¿Eh? Creo Pónganmelo ustedes ahí No sé si a todos les sale También pónganme eso Si a todos les sale o no Eh Pero bueno Vamos a ponerle acá NS Byron ¿Qué les parece? Oh no ¿Qué les parece si le ponemos? Seven Deadly Sins Byron Así miren ¿Qué tal es así? ¿No? Porque ya no es Nindo Sprint Es Eh De Seven Deadly Sins Mis tres pesos de inglés Ok Más regalos para mí Eh Perfecto ¿Esto es login o qué? Ok Si es login ¿Eh? Más regalos para mí Ok Fragmentos de SSR creo O de Pickets O no sé qué son Perfecto Ok Más regalos para mí Sí Échame todo A mí Ahorita échame todo Yo lo quiero todo No sé ¿Para qué es esto? Déjenmelo ahí en los comentarios Estoy empezando Entonces no sé Y ¿Cómo? ¿Qué me van a dar? Este Dame este A ver Eh War Vamos a ver acá Eh ¿Puede le damos? Y si comenzamos visitando Vernia A ver Vamos a ver Vernia pues Ok Camina la chanchita Estamos en Vernia creo Eh Seleccionamos otro personaje Vamos a seleccionar a Escanor Eh Formación Anceptar Uy yo te voy a poner otro acá A ver Configuración automática Ok Bueno ya nos pusieron a otro Está bueno ¿no? Eh Si das una discusión Héroe entre el combate Y colocas un héroe En el espacio secundario Ok Luchar con cierta habilidad A tu disposición Es una gran ventaja Durante una batalla Suerte A por Echar Ok Las batallas más que entras Están más sencillas Y recibes la ayuda De un héroe de apoyo Con cierta información De los héroes de apoyo Ok 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 Vamos a darle Vamos a darle Ahorita vamos a chequear esto Uy Publicidad ¿Qué es esto? Y esa publicidad Que me acabo de comer Vamos a comenzar acá Vamos a seleccionar Tres habilidades Vamos a poner una Dos Y Tres ¿No? A ver Vamos a poner Ok Ok Tenemos una habilidad Ahí al nivel Dos Vamos a poner Esto aquí Así Vamos a poner Esto aquí Así Y esto aquí Así ¿No? No sé Si lo hice bien Gente Es que Eso Eso me enseñaron En el tutorial Fue lo único Que aprendí Miren Ya nos los Finiquitamos Ahí Fue Estuvo facilito Venimos empezando Ah Miren Nos dan experiencia Los personajes Cada vez que vamos Ah Estos Supongo que es como Modo historia ¿No? La verdad No le sé No le sé Lo tengo que admitir No le sé Pero Miren Vamos avanzando A Cavernia Y A ver Cómo nos va Ok Yo creo que nada más Le vamos a dar Como por aquí Aquí así Vamos a chequear Qué rollo Con esto Y Se los voy a subir Para que me ayuden ¿No? Me pongan ahí Recomendaciones Y demás Y ya yo pueda Seguir jugando Igual voy a seguir jugando ¿No? Ahí fuera de cámaras Pero pues ya Descansando la garganta Gente Porque vengo de salir De estar enfermo Ok Ok Me metí ahí Un Alu No sé qué es Intentando sacar La espada Creo No quiero verlo Ya no vi el anime Ya Ya llegué A esta parte Yo Ok Una Quest Una misión El chico Que mintió Ok Vamos a A darle Una Lección El chico Que mintió Ok Mira ahora Ok Vamos a Guardar La ira Ahora Vamos a Ver si La vamos A golpear O algo Ok Le damos Por acá Está cool Esto ¿No? Que es como O sea Si es un juego De cartas Al parecer Pero Pero también Parece como Un RPG ¿No? De que Vas De un lado A otro Y demás Como una Combinación Tal vez No sé Si es de Mundo abierto Eso sí No estoy seguro Si sigue Una cronología Únicamente Antes De Yo solo Quiero Pelear Gente ¿Cómo Para pelear? Mira ahora Ok Lo pico aquí Investigo Ok Ok Comitir Si Comenzar Muy bien Muy bien Tira Ahora Le pico acá Sate 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 Para ver Un plato Dice Ok Hicimos Pollo frito Comenzar Comenzar Vamos a ver Acá Mira ahora Y le damos Por acá Skip Completadas Omitimos Esto Yo ya me vi El anime No me vas a venir A contar a mi Eh No me Nada Yo ya me vi El anime Y se muere Se mueren todos Ok Vamos a seguir Omitiendo Porque si me quisiera Ver el anime No estaría grabando El juego Estaría viendo El anime Estaría haciendo Videoreacciones ¿Quieren Videoreacciones Banda o qué? ¿Quieren Videoreacciones O qué? ¿Y a qué hora Peleo? ¿Y a qué hora Peleo O qué? Todos Esos recursos Que están Arriba Son míos Vi como 107 mil De oro Con eso Me compro Un carro Ojo Ok Yo mentí Porque yo ya Me vi El anime Hashtag Yo ya Me vi El anime Comenten Si también Ya se vio En el anime Gente Ok Comenzar Ir Ahora Ok Sacamos Esto ¿No? Vamos a darle Aquí de una Ah Messi Esto es muy Necesario ¿Qué? Lo voy a instalar Creo Pero No lo voy a servir Todavía No sé para qué Pero pues Si me lo pide El mismo juego A ver Qué onda Pensé que era Publicidad Pero no es Publicidad A ver Esas es las más fuertes ¿No? ¡Cruelson! Ya me salió La super ultra ¿No? Super 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 Voy a poner Esto Ojo 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 Esto no lo mitimos Gente Esto yo no lo vi En el anime Ganamos ¿Ya vieron? Y esto Que no se juega Perfecto Hace nivel 80.000 Completamos Ya la misión Y A ver Ya la sacó Ya la sacó Entonces vamos a saltarnos Es que ya había El anime Gente Ya la vi Ya lo vi No me vienen A contar A mí Yo quiero ver Aquí un chingazo Eso sí A ver Vernia Un corazoncito Perfecto Así sí Te admitimos También No sé ni quién eres Y a ver Comenzar Tenemos otra misión Gente No la voy a completar Ahorita Porque siento Que nos va a llevar A otra Y después a otra Y después a otra Y después a otra Pero lo que sí Es que quiero ver Tengo que ver Un anuncio gratis Ya quisieran Ya quisieran Ya quisieran Solicito eso Uy Tengo cosas A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde era? Acá no Colaboración Solicitar Perfecto A ver Más cosas Eran gratis Sí, 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 sí Sí Yo lo quiero todo Ok, perfecto ¿Hay más cosas? Ya no Ya no, ¿verdad? Era todo De momento Aquí lo voy a dejar Gente Con el sate, sate, sate Espero que les haya gustado Este gameplay La verdad es que Pues déjenme en los comentarios Si quieren ver más contenido De este juego La neta Yo no lo había jugado nunca Y les digo Muy poquitas cosas he visto Pero si quieren Que investigue más Que les traiga alguna guía Que cheque dónde son los personajes Cuáles son los mejores Y demás Pues déjenmelo aquí en los comentarios Lo investigamos juntos Y si tú eres una persona Que ya le sabe este juego Pues igual déjame ahí Unos consejillos Cuáles son los mejores personajes Para ti, ¿no? Y los investigamos, ¿no? Aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Les digo Depende de ustedes Que siga habiendo contenido De este juego Así que Apóyenlo mucho Denle mucho amor Denle like Suscríbanse Y comenten Pues todo lo que les he pedido ¿No? Por favor Nos vemos en un próximo video Bandita Bye